Bueno Juan, un partido complicado contra la selección de Argentina, seguramente, no sé si hoy que se pudo hacer, se veía el trabajo de los volantes, que será fundamental para ocupar ese medio cancha que de Argentina, que dan espacios pero que también tienen buenos jugadores en esa posición. Sí, bueno, un poquito se trató de eso, tratar de estar bien parados en medio campo, por ahí no darles ese espacio entre línea porque sabemos que tienen jugadores muy habilidosos, muy rápidos, que en cualquier momento pueden hacer la diferencia, entonces como en estos pocos días que estamos es trabajar al 100% como un equipo compacto y bueno partiendo de ahí ya después las individualidades y las características de cada uno de nosotros van por ahí a ser asaltadas. En el análisis que hemos hecho nosotros de pronto hemos visto que falta un poco más de ataque por fuera, un acompañamiento de laterales, si en una de esas le dicen a usted vuelva ahí y juegue ahí desde atrás, partiendo desde atrás para sorprender, ¿le gusta? No, yo siempre estoy a disposición de lo que diga el profe y siempre con el mayor ánimo de dar lo mejor siempre en cada posición donde juegue, pero yo creo que de pronto nuestro nuestro juego también se basa mucho en los laterales y en muchos partidos lo hemos hecho bien y bueno es de día a día seguir trabajando para lograr llegar a como un 100% de que ya lo puedes hacer con mucha más facilidad y creo que los jugadores que están ahí, los que juegan siempre tienen las condiciones para hacerlo y para aportar. ¿Es motivante jugar contra la selección de Argentina? Pese a que está viviendo un momento complicado en la eliminatoria, ¿es diferente para el jugador jugar contra la selección de estos? No, siempre te llena de motivación, saber que va a jugar contra una de las mejores selecciones de acá de Sudamérica, pero yo creo que nosotros tenemos que pensar en nuestra selección, sabemos de que por la derrota que tuvieron últimamente por ahí pueden venir con mucha más hambre de querer conseguir los tres puntos y nosotros como anteponernos ante eso, de tratar de hacer un buen resultado y es darlo todo y ya tener la tranquilidad de que lo viste todo, puedes quedar tranquilo independientemente de cómo quede el resultado. Juan, ¿ellos son más peligrosos cuando llegan motivados o cómo van a llegar a cinco y cinco años? No, yo creo que de las dos formas y más ahora que están necesitados, todos sabemos cómo está la tabla y bueno, nosotros también sabemos que tenemos la necesidad de sumar y de conseguir resultados, entonces esperemos con la ayuda de ellos ese día hacer un buen papel. La selección de Brasil logró anular bien a Messi y a los jugadores fuertes en el medio campo de la selección de Argentina, ¿ustedes pudieron ver ese partido y analizar cosas que se pueden implementar para este juego de martes? Sí, pudimos ver un poco, pero siempre sabiendo las características que tiene cada jugador, son impresionantes, pero bueno, nosotros también tenemos grandísimos jugadores que pueden contrarrestar y tener un buen papel y esperemos con la ayuda de Dios ese día vamos a ser un muro. El que no está siempre es el que hace falta, usted no podía estar contra Chile, ¿sentía ya sentado viendo el partido y yo pude haber hecho esto? ¿Cuándo les había apoyado en esto? No, siempre estuve como muy tranquilo, ya al final sí como con esa impotencia de querer estar y como ayudar y dar todo por mis compañeros, pero creo que siempre cuando no estás es una bonita oportunidad para otro jugador para que pueda demostrar. Gracias. 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 Gracias.